¡Vamos! 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 ¡Bien chicas! ¡Vamos la marca! ¡Vamos! ¡A marcar! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Dale Bianca! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! Vamos, perro Marca, monstruo, vamos Muy bien Bien, bien, bien Vamos, perro, chicas, una que suele el corriente Marca, marca, marcala, marcala Vamos, vamos Dale, vamos Bien, Cata, bien, Cata Bien, Cata Dale, 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 corre Dale, 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 Cata, vaya, dale Segura, segura la plaza, segura Ahí está la marca Vamos, perro Vamos, perro Más segura, más segura Dale, dale, Cata ¡Cata, bien, Cata! ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! Marca, marca Bien, Cata, bien bro ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! Bien, Sofía. ¡Vamos, cerdo! ¡Bien, barato! ¡Vamos! ¡Bien, barato! ¡Bien, barato! ¡Vamos! ¡Bien, barato! ¡Bien, barato! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Dale! ¡Somos cerros! ¡Vamos, bravo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Anda! ¡Vamos cerros! ¡Bien! ¡Vamos, Beto! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Corros! ¡Vamos, Corros! ¡Vamos, Corros! Segura ¡Ven, Estudia! ¡Ven, Estudia! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Está, cerrado! ¡Bien, Sofía! ¡Marca, marca! ¡Bien, Sofía! ¡Vamos, Katia! ¡Bien, 10, 10! ¡Bien, 10! ¡Bien, 10! ¡Vamos, Katia!